Director Nacional Eduardo Díaz Atolia Hirakne relaciona la preocupación pessoal de CIRA en el posto de Manlewana con la B.M.O.S. La IHA. Director Nacional Agua hallo una coordenación técnico CIRA y hallo un surveio en el referencia de B.M.O.S. en el posto de Manlewana. Manlewana en la clínica, la B.M.O.S. la instalación de B.M.O.S. en la Ultuquia, la B.M.O.S. tiene más de 10 polegadas. Entonces, en día en día, estamos controlando el señor ministro de obras públicas, establecer la equipa de TASFOR. TASFOR no está preparado a cualquier tiempo para hacer el servicio. La clínica está en la B.M.O.S. en la clínica, la B.M.O.S. en la C.M.O.S. en la C.M.O.S. Entonces, ahora vamos a hacer el mejoramiento, después, en el futuro, el tiempo para hacer la elevación de la B.M.O.S. La B.M.O.S. es importante para el posto de Sira, que el atendimiento de la comunidad, Después de explicar, la A.M.O.S. tiene más de 10 que tienen más de 11 años de comercio. Gracias por ver el video.